Hola que tal, bienvenidos y gracias por estar en un nuevo video el día de hoy les voy a compartir unas decoraciones son pasteles temáticos, tengo 5 decoraciones diferentes y pues bueno, ya saben les voy a compartir algunas técnicas, algunos truquillos pues para que de una manera fácil y eficiente puedas decorar tus pasteles así es que quédate hasta el final de este video porque va a haber mucha, mucha, mucha información así es que bueno, bienvenidos y gracias a todas las personas que se unan a este bonito drive listo, pues vamos a comenzar vamos a comenzar, miren, yo aquí ya estaba preparando esto de hecho ya decoré un pastel que era para temprano y pues ya lo hicimos, hola Fati, buenas tardes, aquí estamos, mira vamos a decorar unos pastelitos entonces ya decoré yo unos este, que era para temprano ya saben que a mi no me gusta andar corriendo por los horarios y ahorita bueno, vamos a decorar este este es para mis rebanadas de hecho este es para la venta de rebanadas, este es de piña coco entonces vamos a terminar de decorarlo y este, gracias, gracias Fati listo, y vamos a ponerle, miren vamos a ponerle este toque de este delicioso coco rallado, miren muchas gracias Fati gracias por esas garritas las garritas miren, es coquito tostado entonces, pues se lo vamos a poner a ver qué tal sale si se oye bien ay Fátima, muchas gracias ya vamos a llegar a los 100 pues miren vamos a ponerle el coco en toda la superficie de nuestro pastel este coquito es del que venden así rallado lo metimos al horno para que se tostar un poquito para que pues tenga ese sabor así crocante, crujiente muchas gracias Fátima ya llegamos a los 100 gracias, gracias gracias por ya logramos el objetivo de las garritas ya ibas por las flores muchas gracias miren y aquí le estamos estos coquitos ya el pastel, el pan es de piña colada y el relleno obviamente pues es de piña y le estamos poniendo aquí unos unos trocitos de de coquito ok está miren ahí quedó estos que salpicaron por acá muchas gracias Fátima ya está gracias por esas lindas flores y esas garritas muchas gracias Maribel saludos buenas hola África que tal saludos gracias por pasar a saludar amiga acá andamos mira también gracias listo miren pues ya nada más le vamos a poner aquí unas este unos rosetones pues para marcar la rebanada y a la hora de cortar no tengamos lío listo vamos a ponerle un puntito de de glaciar rojo pues para que se vea ustedes que que preferían que le pongamos rojo o amarillo que opinan gracias Fátima ya ya buenas tardes saludos que opinan que le ponemos arriba un punto rojo o un punto amarillo rojo rojo amarillo bandos uno rojo rojo gracias Fátima no manche ya solita cumpliste todo el objetivo listo vamos a ponerle el glaciar rojo puntito ahí nada más oh ya sé miren para no pelear le voy a poner uno y uno que así todos contentos no así se ve bonito con rojo mejor puse puro rojo si resalta ahí quedó eso está así ya lo vendemos por rebanada miren así listo ahí quedó vean ah pues me avisas África para este para que a ver si puedes pasar acá a visitarnos para que venga a hacer un live acá con nosotros o me dices dónde vas a estar o por qué parte y voy y te visito a ver si podemos ahí hacer algo me mandas bueno te mando mensaje inbox va para ponernos de acuerdo listo listo nos ponemos de acuerdo África muy bien que chido y para que vengas aquí a conocer acá preparamos algo Jenny saludos Fátima muchas gracias Fati ya me ya tenía rato que me hacía live pero si hemos seguido si he seguido subiendo contenido en YouTube he hecho como cinco nuevos videos por si no los han visto de gelatinas de polvorones es un montón de contenido lo que pasa que por el tiempo luego no este ya no me da chance tanto de hacer live pero acá estamos con Toño y con Toño Lupe bueno pues vamos a comenzar bueno más bien vamos a continuar voy a decorar este pastel que es con una temática de una abejita este es un pastel de tres leches buenas tardes buenas tardes a todos elizabeth saludos lorenita bien este es un pastel de ¿cómo se llama? de tres leches de vainilla con relleno de relleno de cheese cake y mousse de mango cheese cake y mousse de mango y es este va a ser con decoración de una abejita entonces vamos a vamos a empezar con la decoración va a ser una decoración sencilla pero ahí vamos a hacerle unos ya saben que sencillo pero que se vea bonito ¿no? que luzca que luzca y vamos a llenar nuestra manga ¿cómo han estado? a ver platíquenme ¿qué han hecho? ¿cómo se le han pasado? comenten ¿ya vieron los los videos más recientes que he subido? ¿ya vieron el de la michelada? ¿o no lo vieron? ¿cómo prepararon las micheladas? muchas gracias ya tenía rato que no andaba por acá muchas gracias muchas gracias bien pues miren vamos a comenzar vamos a hacer este lo voy a poner lo voy a poner un fondo amarillo es que no sé estoy dudoso miren la referencia que me enviaron viene con un fondo amarillo pero yo siento que es amarillo y luego ponerle las las este ¿cómo se llama? los detalles de la miel en amarillo y todo se ve muy monocromático yo pienso este me voy a tomar la libertad lo voy a dejar en blanco y le voy a poner detalles en amarillo con cafecito y lo vamos a hacer que se vea bonita la temática que destaque ¿no? ¿qué opinan? si tú fueras el cliente me mandas una referencia y luego yo hago lo que quiero es que te enojas ¿no? ¿qué opinan? pero si está mejor creo que no hay bronca ¿no? lo que pasa es que yo no hice el pedido entonces lo hizo mi esposa entonces a ella se la van a hacer de todo mejor lo va a preguntar a ella y ella ya que diga dice 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 ¿cuánto puede durar el pan solo horneado? pues depende si lo envuelves en su papel film y lo congelas unas dos semanas tres semanas sin problema nada más ponle sus PET para que lleves un control que es el control de primeras entradas primeras salidas ponle una fecha en tu refrigerador para que lleves un control de qué panes llevas cuánto tiempo llevan etcétera no porque nuestro negocio sea pequeño o porque trabajemos en casa no vamos a aplicar las técnicas y las recomendaciones que recomiendan ahora sí que las técnicas profesionales para el resguardo de producto de mercancía muchas veces la gente se confunde con eso piensa que como mi negocio es pequeño o algo en casa no voy a aplicar las cosas bien no al contrario porque así tú te vas acostumbrando y ya no te cae de peso cuando tengas que hacer las cosas que ya vayas creciendo o si contratas gente pues ya le vas enseñando bien porque si primero le enseñas así de que no importa y guárdalos y así de ahí metes las cosas hasta atrás y ya luego a la hora de que haces limpieza mire este desde cuándo está aquí quién sabe y agarras los puros de enfrente como va llegando la mercancía y no agarras lo nuevo y eso pues todo eso son malas prácticas ahora leen pizbaba se me antoja con el calorcito que está haciendo apenas si entonces es importante ir haciendo las cosas bien desde un principio para que formes buenos hábitos tú mismo y te digo cuando ya tengas gente pues la capacites bien porque luego pasa eso imagínate entra a trabajar contigo y ve que tú no lo haces y luego le exiges pues ahí vas a chocar oye amor ¿cómo ves? lo hago fondo blanco y le pongo detalles en amarillo con café o lo hago amarillo como le pide el de la veja yo digo que lo dejo blanco y le pongo detalles en amarillo de la miera así escurrida y eso ¿no? si yo opino que ¿ustedes qué opinan? saludos pétalo mejor fondo blanco con detalles en amarillo y color cafecito ¿no? a que todo amarillo y luego la miel amarilla las abejitas amarillas todo amarillo se va a ver todo así y le va a lucir ¿no? ¿ustedes qué opinan? ok bien pues vamos lo voy a hacer amarillito voy a tomar la libertad tratando de darle un mejor resultado a mi cliente voy a tomar la libertad de hacerlo así entonces voy a agarrar tantita cremita fíjense cómo voy a hacer voy a hacer tantito color color cafecito un poquito aquí tengo mi crema ya saben las bolsitas y vamos a ponerle tantito color café aquí está bien tenemos tantito color café para hacer el unos este miren vamos a ahí está para hacerle como unos tarritos este ahí como de miel ¿no? que se vea vamos a mejorarle lo que me envió como referencia que diga ah no si está mejor listo miren ahí tenemos el color cafecito bien ahora vamos a hacer un color aquí tengo y miren aquí les voy a enseñar un tip un tip ahí va otro tip apúntenlo apunte 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 con la textura con la textura con la que cubrí el pastel de la misma miren obviamente la que vayas a utilizar vean pero no tanta porque pues no vamos a para así que digas uy que bárbaro cuánta ¿no? ahí si 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 nace de ustedes si quieren pueden este darle tap tap a la pantalla compartir para llegar a más gente para que más gente pues pueda estar aquí con nosotros y que pues aprenda estos tips ¿no? si le gusta la pastelería pues son cosas que le pueden funcionar ¿ok? entonces ahí si le gusta dar tap tap a la pantalla a ver a ver si llegamos a los 50 mil de bolón listo miren ahora con esta crema que es la crema que yo ocupo para montar le vamos a poner a esta que ya tiene esta consistencia le vamos a poner un chorrito recuerden siempre es más fácil agregar que quitar entonces un poquito y le vamos a mover para que tenga la consistencia que deseamos ¿ok? vean aquí yo tengo color amarillo ahí en color amarillo ya este le ponemos ahí una gotita y lo vamos a ir moviendo miren ahí está un poquito bien verán como la consistencia se hizo más aguadita miren vean entonces eso ayuda a que ahorita que yo lo ponga en el pastel pues este quede con una consistencia diferente miren les quiero mostrar todavía le falta un poquito más pero ya vieron como se aguardó vamos a ponerle otro poquito que la quiero más líquida pero lo que te digo si tú le pones este si tú le pones la ¿cómo se llama? la crema este muy firme pues no se va a poder estalear saludos Omar saludos saludos ¿en qué departamento estabas? muchas gracias África por compartir el like gracias gracias toda esa banda gracias Fatty listo miren vean la consistencia que ya tiene ya está casi está líquida vean miren voy a abrir la bolsita y vean con la misma crema vean esta consistencia ok 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 muy bien saludos saludos gracias por pasar aquí a a saludar bien hola asturiana saludos saludos marisol bien bien allá ya está la consistencia así que quede como para que quede como la miel y vamos a bajarlo ya de aquí ya no le voy a poner nada va a quedar así este entonces como ya no le voy a poner brillo ni diamantina ni nada que embarre pues lo vamos a bajar a su base donde se va a ir ok vamos a ponerlo en su domo se quedó un cachito de pan vamos a limpiar el disquito para subirlo y terminar de decorarlo ok mientras en lo que lo voy decorando como ya ya tengo pintados mis colores voy a ponerme a montar más crema para que cuando acabe este pastel cuando acabe este pastel no me detenga esperando la crema entonces miren ahí la ponemos ahorita a batir bien este va a ser el frente de mi pastel este que están viendo ustedes así entonces vamos a decorarlo ok todo esto para que no estorbe ahora sí que literal exprimo hasta la última gota literal y ahí es lo que estamos aquí trabajando terminando este modelo ya estamos preparando lo que va a ser nuestro próximo diseño bien entonces como les dije este va a llevar unas abejitas y unos topers miren llevo unos topers de abejita entonces lo que voy a hacer primero aquí con el cafecito le vamos a poner unos como se llaman estos donde están las abejas un panal vamos a hacer un panal unos panales con con el color café vamos a hacer un corte aquí a la bien vamos a ver si queda yo creo mejor vamos a hacer un cartucho aquí tengo ya saben un poquito las hojas de papel encerado bien entonces ahora si a este le vamos a cortar un orificio más o menos ese tamaño no tan grande para que no queden recordemos que todo hay que hacerlo con base en las dimensiones de nuestro pastel bien entonces vamos a ponerle aquí para hacerlos nada más vamos a hacer una forma circular entonces dijimos que esto va a ser diferente le voy a trabajar así para que ustedes vean de frente cómo los voy haciendo ok bien vamos haciéndolo el círculo de un círculo y vamos haciéndolo hacia arriba pero lo vamos cerrando ya ahí va así para que se vea de frente ahora otro por acá así aquí va este también usted va a hacer el frente entonces yo creo con esos tres es suficiente si no ahorita que pongamos los hoppers voy a colocar a los personajes esta es alguna caricatura nueva no la nunca lo es el primer pastel que hago en esta temática ustedes ya la conocían cómo se llama o de qué es una caricatura es un personaje de internet qué 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 de dónde salió esta señorita cuál es la historia cuál es la historia de esta señorita de las abejas miren aquí hay una ahora sí ya que tengo aquí ahora sí vamos a colocarle nuestra miel ya tenemos ya sabemos en dónde la podemos poner igual voy a hacer un cartucho bien vaciamos hola 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 bien y vamos a hacer un orificio y de la misma manera lo vamos a hacer vamos a poner en la punta aquí como si estuviera este desbordándose quedan así vieron por aquí ahí va así que va derramando la miel vamos a ponerle otro otro de estos allá atrás ahí está ahí está bien ahora sí vamos a ponerle las las abejitas fíjense así para que se escurra bien lo vamos a poner así se está derramando hasta abajo del pastel ya vieron este pues no porque no está tan a la orilla pero así ahí va vamos a ponerle a las abejitas obviamente las abejitas cerca del panal esta está como yo miren gordita miren esta la vamos a poner aquí encima del panal como que ahí está cuidando miren este número uno se lo vamos a colocar en la parte de enfrente miren dejen ponerlo así para conseguir ahí te vas a poner unas las abejitas ya voladoras se parecen a las del mario bros ¿a poco no? esta ya está volando por acá ahora vamos a ponerle uno vamos a ponerle uno uno vamos a ponerle los sprinkles pero estoy buscando unos platitos para más para que tenga esa pues ese toque saludos saludos a todos gracias gracias miren anda le podría poner anda le ahorita le pongo gracias buen tip buen tip ahorita le ponemos este muchas gracias lar le vamos a ponerle ahí gracias gracias por ese aporte saludos a benissa me pareció perfecto eso que me acaban de sugerir bien vamos a hacerlo aquí tengo un cartucho de ganache de ganache de chocolate me voy a sentar en mi banquito y no es que esté cansado ya vieron el ya vieron el 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 que hice de la de la gelatina el video de la gelatina llamarón de fútbol vamos a así también me tuve que sentar vamos a ponerle el recorrido de las abritas a a a a Gracias por ver el video. Gracias Patricia. Gracias Patricia. Buenas tardes María, bienvenida, soy de la Ciudad de México. Listo. Vamos a ponerle también aquí unos de estos aquí a los lados. Miren, se los voy a mostrar de cerca para que vean, para que lo vean de cerca como se ve. Vean los tarritos de miel. Ya vieron cómo se escurrió, pero mantiene esa consistencia, pero no se escurre todo bien hasta abajo. Ahí quedó, ahí quedó desde las a lo mejor. Vean, sí le dio vista a esto, muchas gracias por ese tip. Dar 28. Vean que los sprinkles ahí se ven bonitos. También por acá atrás, vean. Bien, pues vamos a continuar. El que sigue, hasta aquí quedó. Este fue el de la señorita de las abejas. Bien, vamos a continuar con uno de temática. Ya saben que yo voy a hacerlo por horarios. Ok, tengo este que es para las tres. Es de jefe en pañales. Ok, vamos a hacer uno con temática de jefe en pañales. Hola, hola, ¿qué tal? Qué milagro, qué milagro. Voy a pasar a saludar. Limpa, limpa triste, mejor conocida como ave. Listo. Bien. Este es un pastel de tres leches de vainilla con relleno de fresas naturales y nutella. Ok, es de tres leches. Bien, bien, saludos. Entonces, por pasar acá a cotorrear un rato. Ok. Jefe en pañales. Ya va a estar la crema. Dejen ir a limpiar y a mover mi traquito. Para que esté al cien. Listo. Vamos a empezar a fundearlo. Este le vamos a poner todo un fondo azul. Vamos a ponerle todo el fondo azul. Y después le vamos a ir agregando unos detallitos ahí. Este, les digo que es temática. El jefe en pañales. Es un bebé, ¿no? Creo que sigue esa película. Es un bebé que es bien acá, bien mandón. Se hace el tierno, pero no. Si es esa, ¿no? A ver. Listo, vamos a empezar a fundearlo. De bolón. Ahí va. Este es de vainilla, tres leches, con relleno de fresas y nutella. Ni me dijeron, sí, sí vieron ya el video de la gelatina. Luego muchos me pedían de la gelatina. ¿Ya lo vieron? La gelatina de Gansito. También hice uno de las tres leches que mucha gente siempre me andaba preguntando. Ya hice el video de las tres leches y les expliqué. Ya este, yo creo que esta semana voy a hacer el video de las tres leches, pero mi receta desde cero. ¿Ok? Para que, pues ahora sí que vayan a, para que estén pendientes ahí en el canal a que voy a subir ese video. Cómo hacer las tres leches desde cero según mi receta. Sí, subí ese de las tres leches. Subí el de la gelatina en forma de balón rellena con gansitos. Subí el de la michelada. Subí el de los, el de la gelatina de mosaico invertido, pero con los colores patrios. Este, que también la voy a hacer. Esa también voy a hacer el, porque ya me dijeron que la haga. En los comentarios me lo pusieron. De que la quieren que la haga, este, pero con otros colores. Entonces la vamos a hacer. Hicimos el del polvorón. Entonces ahí andamos, ahí andamos con todo. Ya saben que si ya, si subo algún contenido es algo que les, algo que les, que les aporte, ¿no? Ya que vas a tomarte el tiempo de ver. Es algo que, algo que aporte, ¿no? Que sirva, que funcione. ¿Ustedes qué opinan? Saludos, Moctezuma. Mayra, saludos. Fanny, saludos. Entonces. Muchas gracias a todas las personas que están empezando a seguirme ya, casi. Ese es bien raro el, 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 el TikTok. Porque ya tenía 98. Pero dejé de hacer videos, o sea, de hacer live más bien. Y lo baja a 97, 900. Y así, y checo. Y se mueven, o sea, es, como que es medio raro, pero. Ya, vamos a llegar a los 100,000. Así es que, si tú todavía no formas parte del clan. Suscríbete que es totalmente gratis. Ya sabes que aquí yo les comparto recetas. Les comparto decoraciones. Vlogs. Todo relacionado al mundo de la panadería, la repostería y sus derivados. Por cierto. Por cierto, por cierto, les anuncio. Ya voy a hacer el, el curso. Curso de pan de muerto. Curso de pan de muerto. Desde cero. Vamos a hacer desde, desde la masa. Todo, todo desde cero. Ya saben cómo, cómo lo hacemos aquí. Entonces, este. Quienes estén interesados de una vez, ahora sí que va a ser aquí, por mi cuenta de Tik Tok. Y ya saben, es totalmente gratis. Curso de pan de muerto. Desde cero. Completamente gratis. Nada de que, 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 que esto, que lo otro. No, 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 no. Yo te voy a decir, ahí voy ya, 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 ya. ¿Qué más le quiero hacer? Entonces, este. Yo les voy a avisar, tanto por Tik Tok, como por mi, por Facebook. Les voy a poner hora y fecha. hora y fecha les voy a poner pero va a ser yo creo que antes de que acabe este mes vamos a hacer ese curso del pan de muerto desde cero totalmente gratis desde cero, los que ya me conocen ya saben como trabajamos aquí así es que, para que no andes pagando en cursos mejor con eso, que te andan cobrando en cursos mejor inviértelo comparte el material para que hagas unos panecitos ya sea para tu familia o para vender, esa es la idea entonces, dale seguir que es gratis lo único que tienes que hacer para poder estar ahí es darle seguir aquí a mi cuenta de TikTok, a mi cuenta de YouTube que es gratis para que no te los pierdas no porque si no estás suscrito hay mucha gente desafortunadamente es mucha que ve mis videos o está en los lives y no me sigue pero está pendiente de mí y no se pierden los likes pero no me sigue porque no sé pero, pues cada quien pero entonces yo te digo para que no te los pierdas para que te llegue la notificación de todas maneras yo te voy a avisar por aquí en TikTok y te voy a avisar por este también por Facebook día, hora totalmente gratis ok y desde cero vamos a toda la receta desde cero queda bien rico y bien bonito es receta tradicional no usamos saliendas preparadas hago la receta tradicional así es que al tiro muchas gracias Fátima ya logramos del objetivo muchas gracias gracias, gracias por su apoyo gracias Fátima gracias a todos Letty, yo uso esta crema ¿sale buena un poco no Letty? sale buena, sale buenaza listo vamos a pintarlo de fondo azul al nivel pañales vamos a poner fondo azul lo voy a pintar con aerógrafo pero este dice ¿por qué me quitan mis comentarios? ¿qué comentaste Aire? a ver ¿qué comentaste? porque no te había leído ¿por qué razón se aguarda el chantilly? puede ser porque no lo trabajas bien y entonces puede ser que por eso le voy a poner una cobertura azul pero con la crema un poquito más aguadita para que quede un azul bien, bien, bien brilloso ok entonces la crema como la tenemos así esta textura suavecita miren vamos a pintar vamos a pintar un poquitín y la vamos a pintar voy a buscar una así está me gusta una bolsa que tenga un tamaño más o menos grande ahí está a ver esta no, está muy grande luego lo voy a hacer en un vasito vamos a hacer en un vasito miren voy a vaciar crema vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el color amarillo vamos a vaciar crema y le vamos a pintar de color azul vamos a hacer un azul intenso y le vamos a agregar tantita crema líquida para que quede aguadita y así la podemos extender sobre toda la superficie y vamos a mediarla miren ahí está a ver qué es eh cuál es el comentario de la compañera a ver comenta compañera cuál es el comentario que decías para poder resolver tu duda saludos el torito saludos miren cómo se empieza a hacer la textura aguadita y obviamente pues el color queda bien brillante a ver así para que se vea miren cómo queda saludos ricardo muy bien muy bien muchas gracias gracias por el apoyo y sí les voy a anunciar con tiempo ok mínimo una semana de anticipación para que se organicen para que se tomen se pongan bien de este ahora sí que separen el horario para que no tengan lío voy a poner otro poquito de azulito quede más intenso ya se fue la tapa vamos a poner otro poquitín ahí está ponese quiero un azul fuerte 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 ahí está ya quedó ya no se ve tan clarito ok pues vamos a aplicarlo dejen enjuagarme mi mano y la tapita ok que no se ve tan clarito que no se ve que no se ve listo vamos a tapar el color porque luego estos se riegan y se hace el relajo bien bien, vamos a aplicarlo para que quede toda la cobertura azul parece como si fuera un ganache, ¿a poco no? si hace falta ahorita le ponemos más yo creo que si va a hacer falta para que escurra bien hasta abajo ya mejor si sobra le lo quitamos ahí está para todo esto que sobra aquí pues obviamente lo vamos recogiendo todo, todo, todo que escurra bien a poco no parece como si fuera un ganache ¿qué es lo azul? pues es crema es crema nada más le dejé una consistencia un poquito más aguadita para que para que quede así y se vea el color también cuando vas a hacer un pastel con azul digo con rojo con negro lo puedes hacer de esa manera para que el color quede más intenso bien, vamos a esperar que escurra un poquitín más lo que sobra y quitamos el resto muchas gracias José listo, vamos a quitarle ya el exceso y este cuando se seca queda bien bonito listo, ya vamos a recortar lo que está aquí ahí está perfecto, vean como quedó un azul bien, bien, bien brillante vean aquí todavía nos quedó próximo pastel ok ahí está quedó como si fuera un ganache y queda con esa intensidad así bien brillosito déjenme bueno yo 10 6 7 6 7 7 7 6 7 7 8 Listo Carime Si tengo Facebook, Instagram, TikTok Youtube, son las únicas cuatro que tengo Vean, bueno ahí quedó ya Este, como hicimos este Bueno, para los que me están preguntando Como lo hicimos Este, agregamos crema Crema montada de esta blanca Este Pero con una consistencia aguadita y luego agregamos Tantita más de la líquida, que es esta Y le agregamos el color azul Le movimos hasta dejar esa consistencia Y eso es todo No es gran ciencia, pero vean si se ve Luce bastante Ok También con esos Con esos colores Así puedes hacer Y puedes dibujar Dibujar en los pasteles Ok ¿Qué colorante estoy usando? Ahorita este que ocupé es de la Palma Shanaf Pero Ocupo de Enco Ocupo de la Palma Shanaf Ocupo de Ahorita también tengo de los de Estos que se llaman Aquí te los muestro De estos De los De los gelicolor De Dayman Ok Y luego se seca Claro Ya este se seca Es como si fuera Ganache Se seca Y ya queda una textura Así bonita Bien Vamos a Aplicarle En la Pues no decían los toppers Ahorita le voy a poner su papel A lo mire de abajo Bien Son toppers de Mi bebé Pañales Pero Vamos a ponerle unas rosetitas Pues para que tenga más volumen Y se vea más Más perro No No se vea todo plano Vamos a ponerle unas rosetas Con un toque de azul Para eso voy a ocupar este mismo azul Y lo vamos a aplicar en la manga Ahorita van a ver como le vamos a hacer Para que salga Las Los rosatelos Blanco con azul Bien Para las personas que me preguntan El papel aluminio Que le voy a poner al lado Vean Viene así todo el paquete Y tú veas ya como hacerlo Para que lo hagan ya con sus dobreces Muy sencillo Esto es de lo primero que aprendes a hacer Cuando entras y trabaja una pastelería Tradicional donde todavía Se ocupan bases de madera Vamos a hacer nuestro pastelito para acá Para que no Vamos a extenderla por toda la superficie Vamos a extenderla por toda la superficie Dos, tres, cuatro dobreces Una vez yo lo voy a hacer Está cortito este rayo Este rayo es de diez metros Entonces de una vez lo voy a hacer todo Para no estar Corte y corte Recuerden que yo entre mi tabla de madera Y el pastel Yo no le pongo papel aluminio Yo le pongo hojas de papel encerado Con este papel Que es encerado Y ese papel no se pega Cuando tú partes el pastel Y levantas la rebanada No se pega En cambio el aluminio Luego así Si le raspas con el cuchillo Te puedes llevar trozos de aluminio En tu rebanada de pastel Por eso yo el aluminio Solamente se lo coloco En la orilla Y en el medio Lleva la hoja que les digo Y así Este No va mi pastel No va en la tabla Y queda mejor Y así ya nada más me fijo Que tanto quiero de ancho Y ya lo corto Curso de pastelería 1 Esto es lo primero que aprende a hacer un niño Cuando entras de chalán Eso es lo que el maestro te pone a hacer Limpiar moldes Este Limpiar el Digo poner el aluminio Lajar los trastes Barrer Ahora ya casi no se ocupa hacer esto Porque ya Muchos Lo que hacen Pues ya Ocupan las bases otras Pero Para los que hacemos pasteles de 3 leches Pues muchos todavía ocupamos esto Ya casi Ya muchos hacen pastel tipo americano Pues entonces ya es diferente ¿No? El pastel tipo americano Pues no Como no lleva la leche No escurre ni nada Es más fácil transportarlo En las bases esas De De las De cartoncillo Ahí tengo ahorita de esas Miren Pero para un pastel así Pues ya como que siento Que es más seguro En unas de estas ¿No? Porque yo no sé Mi cliente Hasta dónde se lo vaya a llevar Aparte También funciona Porque si el pastel va chorreando Porque es de 3 leches Toda la leche se va por debajo Aquí está Aquí está Aquí está Ahí quedó Ahí está Miren Dice La base de madera Que incluye el costo del pastel No La base Este Va en su En su costo Ella es ella suya No El papel encerrado Es especialmente Para eso Es de grado alimenticio Es como si fuera El papel estrella Es lo mismo Bien Ahí quedó Ahora sí Vamos a Ponerle Les había dicho Los rosetones Ya tenemos La crema ahí lista Vean Aquí tengo mi manga Vamos a ocupar Esta duya Lo podría hacer En esta manga Pero luego Hay que estar Lavando Y prefiero Les hecharlas Estas Miren Ahí está Con la que hacemos Los churros O a la pasta seca Entonces Vamos a poner Nuestra duya Así Y Simplemente De un lado De la De la De la manga Ok Vamos a hacer así Miren Vamos a Vamos a aplicar La crema La normal La blanca La que vamos A ocupar Si no quieres Ser de otros Colores Pues bueno Ya me estoy dando El ejemplo Hola Juan Buenas tardes Listo Y ya miren En este caso Como viene Medio líquida Le vas a poner La espátula De esta manera Mira Que se separe El A ver Se le aprecia Bien ahí Miren Que se separe La crema De la bolsa Así Hasta abajo Hasta lo más abajo Que llegue Así Espero que ahí Se vea bien Y le vas a Y le vas a aplicar El color así Este Por la espátula Que baje Por la espátula Mira A ver Se ve bien Mira Pues yo ya nada más Ahí retiro la espátula Y eso va a hacer Que salga Nuestro color Combinadito Mira Vete Ve ¿Ya viste? Entonces Ahora si Vamos a aplicarle Unos rosetones Ok Saludos Hasta Ensenada Saludos Todas las personas Están dando Seguir Bienvenidos Bienvenidos Bien Miren como quedó Bicolor Y ahora vamos a ponerle Unos en la parte De abajo Ok Ahí quedó Muchas gracias Muchas gracias Dani Bienvenida Bien Ya esta Que esta aquí Pues ya Lo pongo Regresar Igual Aquí A esta Lo guardamos Bien Ahora si Vamos a Poner El Tupper Miren Este que esta Aquí va a ser El frente Vamos a poner Al bebe Vamos a ver Si llega Vamos a botarle Un poquito El palo Para que Quede al ras Así Este va a ser Mi frente Perfecto Pues se ve Se ve malvado Este niño Se ve malvadón O sea Bien portado No se ve Que sea Una mamila Una maletita Esta maleta Supongo que es un bebé De negocios Que tiene maletas Chupón Porque pues Será lo que sea Pero sigue siendo Un bebé Miren Ustedes Usaron chupón O ya no se acuerdan Esa La corbata Ah yo creo que esta corbata Nada que ver Siento que esa ya no Deja un poco ahí Vamos a ponerle Unos colores Va a decir Unos colores Le pongo Colores combinados ¿No? Al de los de bien pañales O azules Esto le pongo azules Ajá O como chuchitos Azul Azul Fuerte Es más fuertecito ¿No? Está bien Está bien Miren vamos a ponerle En las rosetas Unos sprinkles Ya saben De mis amigos De los sprinkles Conjitamos la trufa Ahí está Ahí está ¿Qué tal? Que de ese azul Quedó bien Intenso Listo Ahí quedó Bien Se acabaron Bien Ahora Ah no Este lo voy a guardar Porque la otra vez Necesitaba un frasquito De estos Y no tenía Aquí tengo tantito De este Si no olviden Seguirme Vamos ya Ya que seamos Ya vamos a hacer Los cien mil Si o no Únanse Únanse A la familia Ya también En youtube Ya vamos a hacer Casi más de Sesenta mil Ahí está Ahí quedó Ahí quedó Oh si Che bebé Quedó perrón Ahí está El bebé En pañales Y si es gelatina No Es pastel de tres leches De vainilla Relleno de fresas naturales Con nutella Este pastel Es así Vamos Vamos gente Taptaba la pantalla Vamos a llegar A los cien mil No se en mal onda Vamos Pum 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 Y este Si aún no me sigues Si estás aquí Sígueme Y es gratis Ahí quedó Miren Vean como se ve La cobertura brillosa Que si está encabronado Ese bebé Listo Pues ahí quedó Bebé en pañales Vámonos Que sigue Listo Gente bonita Gente hermosa Gracias Gracias Sí entonces Atentos al curso De pan de muerto Y también También Obviamente Vamos a hacer Rosca de reyes Y pan de muerto Les tengo sorpresitas Porque vamos a hacer El pan de muerto Tradicional La receta como es Desde los dioses ancestrales De más De una receta Que ya se los he contado En otras ocasiones Me la dio mi maestro Que ya en paz descanse Este Se la enseñó Se la enseñó Su maestro O sea Es una receta Que ha venido En generaciones Generaciones Es tradicional Entonces Yo se las voy a compartir A todos ustedes Y después Les voy a enseñar a hacer Otras que van a ver Que tranza Que tranza No, no, no Entonces que Pues no se queden Perdón de eso Suscríbanse Así es que Suscríbanse Es gratis Listo Vamos con el pastel Ahora es un rectangular Va a ser rectangular Con temática Del Del Pokémon Los colores del Pokémon Es azul y amarillo ¿Vamos? Es rojo No, azul y amarillo No, pero ese es cuando Es el chavo La Azul y amarillo Miren, aquí está Este va a ser Este también es De tres leches De vainilla Con relleno De Fresas con crema Es tradicional Miren, esto es lo que Les digo Vean, aquí está la tabla Me voy a acercar Para, a ver si Es que no Y le Lo voy a cortar Para que vean ¿Ok? Miren Les voy a enseñar Y aquí está el papel Miren, ahí se ve ¿Ya vieron? Entonces, a ver Qué bonito se ve Las fresotas Vamos ¿Ya vieron? Para todos los que me preguntan Oye, ¿qué lleva? Ah, pues ya lleva ¿Vieron? ¿Vieron? Listo Ay, ay Hasta se me dejó A darle una mordida Huele bien rico A vainilla Bien Vamos a empezar A decorarlo Listo Este va a ser Como dije Va a ser del De pokémones Lo vamos a poner Fondo amarillo Le damos unos detalles En azul Que se vea Que se vea chido ¿Sale? Entonces Vamos a comenzar Con la decoración De nuestro Pastelito Del pokémon Listo Listo Vamos a comenzar Bien Listo Toda la La orilla Y como les dije Este va a ser Dos La vamos a poner Fondo Fondo amarillo Así bonito Que Un amarillo Que se note Luego La vamos a poner Talla en azul Para que Tenga ese Restante Ese Contraste De colores Y se vea Chido Este pastel Es para 30 personas Es Como dije Es un pan De vainilla Tres leches Relleno de fresco Crema La receta De este pan Está en mi canal De youtube Ya lo saben Como Armar el pastel Como mojarlo Como rellenarlo También lo tengo Disponible En mi canal De youtube Hasta les he hecho De pisos De dos niveles De tres niveles Así es que Cualquier duda Pueden ir ahí A checar Cómo es que Humedezco Y hago los pasteles Desde cero Recuerden aquí Yo manejo Pura receta Tradicional Nada de harina Preparada Para que sepan Como los pasteles Del soriana No, 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 no Porque si sabían Que la harina Preparada Esa Es la que ocupan En bodega Orrera En Walmart Soriana Chedragui Todos los pasteles De ahí Los hacen con esa harina Y esa harina Es la que te venden Entonces Tu pastela Que vas a ver Si vas con esas harinas O sea Pastel de la bodega Obrera Entonces Pues no Es que pasó No Recetas Y a quitar El exceso De crema Ojalá Bien, bien Derechito Bien bonitito Que se vea Chido Chido Juan Chido Juan Si o no Quitamos Todo el exceso Ahora los terminamos De Las orillas Si no tienes local De pastelería Tampoco tenía Sabes que te recomiendo Vende rebanadas Haz los pasteles Que 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 Deje de Trabajar En pastelerías Grandes Justo en la pandemia Así Empecé Yo Empecé A hacer Mis Rebanadas De pastel Y así Me fui Haciendo De mis Clientes Y Y Dicieron Oye Quiero Un pastel Más Grande Si Haces Claro Y Y Así Me Haciendo De mis clientes que de por sí ya tenían mis clientes por qué ya trabaja he trabajado en los traslados ya este año cumplo 24 años trabajando 23 años trabajando como pastelero tengo ahorita este es chantilly este es chantilly ahora con él con el pene le vamos a hacer una un rizadito vamos a ocupar el lado donde viene más grueso se veía el pan ahí un poquitín no se debe de ver el pan ahí está saludos ruby ahora vamos a quitarle toda toda la parte de arriba dejarlo lisito, lisito que vaya de mucha crema ahora sí vamos a pintarlo y este le vamos a poner color color amarillo voy a poner color déjenme ir por el 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 bajo este yo te voy a aplicar más de color amarillo color amarillo recuerden que es diferente este es color en gel y para pintarlo necesitamos color líquido ok entonces vamos a hola Odile saludos gracias por estar aquí, gracias por comentar sale bien vamos a como les digo, sale el aerógrafo para llegar a ese tono que queremos las bases no, las bases son de los clientes ya se llevan su pastel y se llevan su base ya después si ellos gustan y se vuelven a pedir otro pastel me pueden entrar en su base la mayoría pues las tiran no ya es este ahora si que depende del cliente hay muchos que como ya son mis clientes de años pues ya me la traen hay otros que para que la guardan para esperarse un año estamos esperando a que esté la crema para parar la batidora y ya yo creo que ahí está vamos a usar el aerógrafo para pintar fondo amarillo tengo aquí un amarillo brillante este es color amarillo este es igual este es de la palma nada listo ahora ya va Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Fati, déjalo, 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 déjalo. Gracias por ver el video. Aquí es donde sale. Y vean, y vean... Ahora sí, y vean... Ahora sí, y vean... Ahí está. Ahí está. Y vean... Bien, ya... Ya que terminamos de... trabajar toda esta zona. Ahora sí, y vean... su... su... y vean... listo, y vean... listo, y vean... así, y vean... así, vean... así, vean... así, vean... toda la parte de aquí... toda la parte de aquí... y vean... 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 sus figurillas y los Springer ahí para que se atoren ahí está no están, no están miren está el Pokémon y toda su banda vamos a poner al Pikachu aquí enfrente yo la verdad no soy de estas, de estas, ¿cómo se llama? de estos tiempos no sé ni cómo se llame nada más sé que ese güey se llama Pikachu los demás no tengo mayor idea pero sé que son Pokémon listo, y ahora este de aquí vamos a ponerse en la parte de arriba ahí está voy a cortar un poquito más palito para que entre bien y tenga la que quede bien a la altura ahí está bien, ¿ves? esto es todo bueno voy a poner una de esas así doraditas ¿saben qué? en esta parte de aquí le voy a poner como el jefe en pañales le voy a poner unas rosetitas de color amarillo para que esté combinado con con azul para que se vean bien padres miren aquí ya puedo aprovechar que tengo la manga para que tenga un poquito de más altura ¿qué opinan? ¿sí o no? voy a quitarle ahí está vamos a cortarle también saben que otro video subí que está buena la receta y esa receta ya muchos ni la hacen la de las este astorgas ese pancito de mantequilla sabe re bueno 100% de mantequilla la neta sí ese ese bueno a mí me gusta mucho ese pan ahí tienen la oportunidad de ver ese video esa receta veanla que la neta sí y está bien sencillo son 5 ingredientes 5 ingredientes y vale vale la pena la verdad no es por nada pero sí rifa las astorgas no lo han visto ese tampoco ahí están ahí está el bicolor vamos a ponerle unos rosetones y ahora sí vamos a poner los sprinkles ahí en las partes de arriba le vamos a poner unos color azul también listo ahí está como ven como ven como quedó si está así se ven así no los pokémones vean vean como se ve el efecto brilloso con el mate si se ve la diamantina como brilla ahí está listo listo ahí quedó ahí quedó amigos pero cuál les gustó más a ver díganme el del jefe en pañales el de la el de las abejitas este hice otro ah ese pero es que no lo vieron hice uno de intensamente pero ese ya se lo llevaron ¿verdad? ¿cuál? de intensamente y ese hice uno también intensamente y este muchas gracias muchas gracias para los que quieran si quieren mañana este 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 live lo voy a subir a mi canal de youtube para los que llegaron tarde quieren ver oye cómo hiciste esto cómo hiciste el otro bueno pues ahí lo van a poder ver ya saben ahí en mi canal de youtube clan cakes además de todas las recetas que ya les he venido diciendo sobre ahorita que estábamos aquí en el live a ver a ver también hice este intensamente intensamente y sé este fue el primero que hice según porque era para temprano pero ahí quedó ahí quedó listo listo vean bueno amigos pues espero que les haya gustado que les funcione ya saben siempre mi intención de hacer este tipo de lives aparte de compartir mi trabajo es compartirles algunas técnicas algunos trucos para decorar digo a mi nivel a mi alcance a lo que yo les puedo compartir sea mucho sea poco a lo mejor para algunos es una tontería pero para otros les puede funcionar y como siempre les digo si a uno le funciona yo voy a seguir haciendo mis videos con todo el gusto y con todo el cariño para todos ustedes es que recuerden pronto si no están suscritos suscríbete ya se viene el curso totalmente gratis de pan de muerto desde cero receta original y tradicional suscríbete es totalmente gratis nada de que que ya que medio ahí se hace pan y ya quiero andar vendiendo cursos no 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 ahora sí que mi negocio no es andar vendiendo cursos ni nada mi negocio es tener mi pastelería y vender mis pasteles yo lo que hago aquí en redes lo hago con todo gusto cuando tengo tiempo para poderlo hacer lo hago con todo gusto lo hago el producto lo vendo en mi pastelería y ese es mi negocio entonces este si tú confías en mis recetas pues te invito a que a que te suscribas ya sabes tanto aquí en mi canal de youtube como aquí en tiktok y voy a avisarles una semana de anticipación para que ese día estén ahí al pendiente el lápiz y papel y anden apuntando bien todo desde cero es que bueno pues espero que les haya gustado ya saben gracias por haberme dado tapta a la pantalla me ya 59 ahí vamos ahí vamos poquito poco poco vamos agarrando el paso ¿no? y entonces este pues gracias a todas las personas que estuvieron aquí a todos los que iban tapta a la pantalla es por su buena vibra por su buena onda a los que estuvieron ahí y también dieron tapta aunque no comentan también gracias a los que no dan tapta y no comentan pero también están viendo también gracias y bueno pues los espero en el próximo live mañana este va a estar en mi canal de youtube ya sabes lo puedes buscar ahí si tú me estás viendo en youtube pues dale like suscríbete al canal activa la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos ya sabes que aquí si tú te pones play y pones a ver uno de mis videos por lo menos algo 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 así chiquito vas a aprender para bien o para mal pero vas a aprender es que bueno Fátima muchas gracias gracias por haber estado aquí apoyándome como siempre gracias también por tus rosas y tus garritas muchas gracias Fátima este y a todas las personas que pasaron a dejar su comentario pues muchas gracias es que bueno sigan pasando una excelente tarde de sábado Dios los bendiga cuídense nos vemos a la próxima nos vemos espero que les haya gustado suscríbanse suscríbanse al canal suscríbanse aquí a tiktok es gratis ya vamos a llegar a los 100 mil ya hay que llegar a los 100 mil ya nos atoramos ahí pues es que también ya no había hecho live ya nos atoramos en los 98 vamos a llegar a los 100 a los 100 ya que se vea así clan cakes 100 mil y youtube clan cakes 100 mil no acuérdense que no solo yo no soy clan cakes clan cakes somos todos nosotros ok yo solamente soy el que va compartiendo el mensaje y muchas veces como en el pastel que hicimos de las abejitas alguien me comenta yo aplico ¿sale? bueno pues sin más espero que estén muy bien les mando fuerte abrazo buena vibra nos vemos a la próxima adiós adiós